¿A ustedes les gustan los guajes? Sí, a mí sí. ¿Cómo los comen? ¿Cómo los preparan? Pues corto la semilla, se les saca la semilla y lo como junto con el taco, ya sea de guisado, con lo que se está acompañando. ¿A todas sus familias les gustan los guajes? No, 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 nada más a mí y a mi mamá. A mi familia no conoce, es que no somos de aquí, soy de Brasil y solo yo conozco. Más o menos, más o menos, porque me han contado que cuando comes guajes te vas a sacar muchos gases, entonces por eso no me gusta comer tantos guajes, pero sí los he comido. ¿Cómo los has comido? Únicamente los he comido en huevos, huevos con guaje y con salsita, es la única vez que los he comido. ¿A tu familia les gustan los guajes? Sí, a mi familia le encantan, le encantan, de hecho yo siempre me peleo con ellos cuando comen guajes, porque dan dolores por toda la casa. ¿En diferentes comidas, ya sea con huevo, ya sea, en diferentes comidas los pueden comer asados también? No. ¿Por qué no? Nunca me han gustado, no. Los preparo así, me los como así o si no los hago en blanquillo o en salsa, los muelo en el molcajete y hago mi salsa así rebaltitos, y si no los comemos así con cebollita picaditos. ¿A su familia le gustan los guajes? Sí, a todos nos gustan. Sí. Cocidos en el comal, a veces en torta con huevo, a veces así nomás con salsita fritos. Los acompaño con cualquier tipo de cosas, huevo, pescado, referentemente que vengo de Acapulco, el guaje es indispensable. ¿A tu familia le gustan, a todos en tu familia? Sí, nos han inculcado a comer ese tipo de cosas desde que éramos niños. Los guajes son un alimento a muy bajo costo. Se dan en vainas cuyas semillas se acostumbra a comer cruda, la cual aporta minerales y proteínas. En la región norte del estado de Guerrero es muy popular y las amas de casa los preparan de diferentes formas, aunque por su aroma y sabor no son aptos para paladares delicados. Además, son conocidos por provocar gases. Ahorita es la temporada en enero, como en enero hasta mayo. ¿Usted corta los guajes? ¿Usted los colecta? Sí, mi hijo pues es el que los corta y yo los traigo a vender. ¿Cómo se cortan los guajes? Este, con un garabato, con un garabato los corta, despenca la ramita y ya caen los guajes. Ajá, ya los juntamos y los traemos a vender. ¿Cómo sabe cuando ya están buenos para cortarse? Checamos, cortamos uno primero para ver si ya está llenito el guaje y ya si ya está lleno pues ya se cortan. ¿Cómo podemos preparar los guajes? Con chilito, con huevito, con chilito, con carne de puerco. Asados los hacen en el comal, en el comal. O también se pueden secar y ya se doran. Ajá, ya se les pone su salita, su limoncito, cebollita. Una de las preparaciones más populares es huevo con guajes en salsa verde, acompañado de una tortilla recién hecha a mano. Asados en el comal con cebolla, limón y sal o directo de la vaina. ¿En tu familia a todos les gustan? ¿O huyen unos de otros después de comerlos? Los guajes son originarios de México. Se pueden encontrar en el campo donde crecen de manera silvestre, sin cuidado alguno. Los puedes adquirir en Mercados y Tianguis.